hola qué tal amigos cómo les ha ido en este vídeo quiero enseñarles un programa que genera efectos para sus videojuegos genera efectos tipo moneda saltar que si disparas con una pistola todos los sonidos que puedas este de este programa se llama bfxr aquí lo tengo yo pues simplemente doy clic en el tipo de sonido quiere que me genere y me lo va generando este programa es gratuito lo tienen en el link de la descripción simplemente van allá y descargan aquí el bfxr le dan aquí en window y les va a generar un punto rar al abrirlo pues abren esta carpeta y aquí tendrán el ejecutable cómo funciona esto pues como les había dicho aquí tenemos unos sonidos ya preestablecidos pero no significa que siempre va a ser el mismo significa que estos sonidos van a ir cambiando por ejemplo aquí yo tengo el de la moneda si le sigo clickeando me va a generar diferentes formas del mismo sonido de la moneda también aquí está el del láser genera diferentes tipos del del láser y de la explosión el de saltar y de cualquier tipo de sonido cuando los quiero exportar simplemente doy clic en el sonido que están ver aquí me va guardando todos los sonidos que va generando los poder quitando con la de aquí también y el que me guste le doy en export web y lo guardo va a estar exportado en punto web si no tienes ningún programa preestablecido para que se ponga en punto web te puede salir en blanco como te puede salir aquí pero tú simplemente escoges el programa de reproductor de audio y enseguida pues este funciona aquí está el john que yo exporte ahí lo tengo también aquí tenemos unas opciones mucho más avanzadas que te permiten editar el audio que tú tienes y aquí arriba hay diferentes sintetizadores para el mismo audio todo esto se trata de ir probando también si tienes un sonido que esté fuera de estos tipos de sonidos puedes probar errando más que te genera ya sonidos rando y pues este es el programa amigos que pueden utilizar